existían tus manos un día el mundo se quedó en silencio los árboles, arriba, eran hondos y majestuosos y nosotros sentíamos bajo nuestra piel el movimiento de la tierra tus manos fueron suaves en las mías y sentías al tiempo la gravedad y la luz y que vivías en mi corazón todo era verdad bajo los árboles todo era verdad yo comprendía todas las cosas como se comprende un fruto con la boca una luz con los ojos existían tus manos de Antonio Gamoneda